muchachos y muchachas que tal como han estado muchachos en esta ocasión quiero hacer un video un poco diferente no es de diagnóstico ni de reparación es un video muchachos acerca de estas trocas la Ford A150 o tal vez sea Ford Lobo en México y no se en que otros lugares le digan lobo mi idea con este video es lo siguiente muchachos ¿Qué tan buenas son estas trocas? en mi opinión solamente no soy experto en Ford pero lo que yo he visto en el taller a lo largo de los años que te puedo decir de este tipo de trocas de la Ford F150 especialmente hoy este modelo que será del 2004 hasta el 2010 más o menos pero pues obviamente en general qué pasa con estas trocas y esta en especial quiero mostrarles miren esta es una 2007 pero mira esto ok motor 4.6 muchachos ok mi opinión acerca de estas trocas es la siguiente si te gusta la Ford F150 como este este tipo de trocas y estás pensando en comprar una o ya tienes una déjame te digo lo que yo he visto en estas trocas este motor 4.6 en lo particular a mi si me gusta muchachos a mi se me hace buen motor a diferencia del 5.4 si tú tienes una troca F150 con el motor 5.4 vas a tener muchos problemas y si no es que ya los has tenido que acerca de eso también me gustaría si dejas comentarios aquí abajo cómo te ha ido a ti con estas trocas si tienes este motor el 4.6 y tú también si tienes el 5.4 para que la gente sepa de lo que les estoy hablando la diferencia mira este es 2007 desde el 2004 empezaron y con la 5.4 igual 4.6 pero mira lo que tiene de particular este motor aquí en frente de la tapa si te das cuenta no tiene los solenoides que tiene la otra la 5.4 que tiene un solenoide aquí y luego la 5.4 la tapa esa está así como de ladito va haciendo esto esa es la 5.4 y qué pasa con la 5.4 se quiebran las bujías muchas veces para tratar de sacarlas ese tipo de diseño de bujía está muy mal hecho la verdad porque muchas bujías se quebran y es un show quitarlas o sea no cualquiera las puede quitar hay videos aquí en youtube de cómo quitarlas y eso pero aún así muchachos en ocasiones se quebran y este motor no por eso les digo si a ti te gusta una troca de estas o quieres comprar una de estas a mí si me gustan yo me compraría una así 4.6 con este motor mixto ok estoy hablando única y exclusivamente del motor no voy a hablar como en una de la como en la Explorer en esa hablé de todo lo que les hacíamos a las a la Explorer diferentes cosas no en esta quiero enfocarme en el motor ¿por qué? porque uno de los motivos que a mí la Explorer no me gusta es por el motor el 4.0 que se echa a perder igual las cadenas y es un relajo y en esta troca por eso quiero hacer este video para que vean la diferencia en una misma troca la diferencia entre un motor y el otro que este motor yo si comprado una troca de estas están bonitas las trocas si te gustan ese tipo de trocas está bien pero si no quieres gastarle mucho dinero no te compres las 5.4 ok las trocas te digo están bien a mí las voy a manejar estas cuando vienen aquí las voy a correr y este corren muy bien la verdad es un manejo muy bonito a ver este cuánto millaje tiene tiene 96 96 mil millas está cuidada si te fijas o sea son trocas muy amplias como te digo si son buenas pero nada más a mi punto de vista o a mi opinión evita la de 5.4 por eso que ese es el problema mira te voy a decir que el problema pasa con eso aparte de las bujías la cadena del tiempo también tiene muchos problemas y luego los phases lo que hace que se mueva arriba el tiempo con tal solenoide y luego está el phaser ese te da muchos problemas o sea cuando estas trocas la 5.4 empieza y trae una sonadera y no se le quita alguien me puso de hecho en el otro video dice yo tengo una ya le arreglaron el motor y sigue haciendo el ruido si lo va a seguir haciendo porque muchas veces el problema ya es desgaste adentro de la máquina ok entonces ya no hay suficiente presión de aceite Ford lo que hizo fue que hicieron un nuevo kit donde tienes que cambiar los phasers tienes que cambiar las cadenas y tienes que cambiar la bomba de aceite con una bomba de aceite diferente nueva ves para que produzca más aceite pero si tu problema ya es mucho desgaste dentro del motor se me hace que ni con ese kit la vas a hacer ok así que son cuestiones que tienes que tener en mente si quieres una troca de estas o si tienes una troca de estas que que se les da de mantenimiento lo normal muchachos o sea esta si no no que te puedo decir este por ejemplo esta me la trajeron porque el aire acondicionado se cortaba ves ahorita entra la compresora y sale entra y sale ya está bien trabajando ahorita está frío el problema era el conector estas seis meses ya me han tocado varias no sé por qué el conector en la compresora hace falso contacto y ya me la sé entonces cuando llegó esta troca es que se corta el aire acondicionado nomás fui le moví ahí el conector y entró la compresora ves porque te digo ya son cosas que uno se la sabe pero así mantenimiento exagerado en estas trocas la verdad yo no he visto esa transmisión al menos como en esta también le digo no han visto problemas es más las más nuevas si han tenido más problemas más que estas trocas ok no se diga la 3.5 el motorcillo seis cilindros que salió y luego si tiene turbo un peor tantito ves esa es otra un consejo que te puedo dar si estás comprando una nueva más nueva que estas híjole no sé yo al menos no soy fan de tener una máquina que tenga turbo y todo eso entre más cosas tenga muchachos más gastos te va a generar ¿por qué? porque te puedes componer el turbo que ya ha pasado y pues imagínate aparte del motor el turbo entonces este eso es lo que quería compartirles muchachos este quisiera empezar a hacer este tipo de videos así que me gustaría saber tu opinión y como les digo dejen sus comentarios por favor y un like si les gustó el video y me gustaría saber tu opinión que otro carro o mueble como les dijimos nosotros aquí para el norte te interesaría oye tú qué opinas de esto de tal mueble tal modelo lo que sea y ya puedo hacer un video y te diría mira de esto nos ha tocado esto es lo más común si lo compré yo yo no lo compraría por ejemplo mi opinión yo si compraba esta troca con este motor yo si la compraba aunque personalmente yo tengo una Silverado 2003 pero eso ya es por otras razones porque también me gustan esas trocas pero las trocas viejitas no las trocas nuevas así que si quieres que más delante suba otro tipo de video parecido a esto con otro tipo de modelo déjame aquí en el comentario oye qué te parece la Nissan esta oye qué te parece el Malibú oye qué opinión tienes de este y voy viendo según vayan llegando al taller y claro que con mucho gusto muchachos hacemos este tipo de videos lo subo y para que tú te des una idea si es que te quieres comprar ese tipo de modelo de carro de troca de SUV lo que sea qué es lo que te puedes esperar de ese tipo de modelos que es lo más común que vas a tener que arreglar o si de plano te digo es que mantente alejado eso ni te metas porque va a ser puro dinero gastado ahí nomás así que muchachos espero les haya gustado el video y me den un like por favor se suscriban al canal si no lo han hecho subo videos de diagnóstico lo que me llega aquí al taller pues es lo más común que subo videos consejos de por cuando va a hacer cierto trabajo ten cuidado de hacer esto de no ser lo otro si eres mecánico que apenas estás empezando si eres persona que te gusta meterle tu trabajo a tu propio carro en ocasiones tengo tiempo de contestarte pues te doy un tip ah sabes que sí chécale aquí chécale allá esos son los tipos de videos que subo así que si no te has inscrito al canal te invito a que lo hagas y este igual cheques el contenido que ya tengo en el canal igual puede haber algo que te interese o que te vaya a servir ok muchachos este sería todo por el momento su amigo el panning les dice bueno bye bye Gracias por ver el video.